Dos actividades cumplen este sábado las escuelas de formación de Inderba. La primera de estas actividades tiene que ver con la jornada denominada ajedrez al parque, jornada que se cumplirá en la cancha polideportiva de Cotraeco. Bueno, mañana vamos a hacer una actividad de ajedrez a tu comuna. Mañana iniciamos en el complejo deportivo Galán. La idea es que todos los practicantes de ajedrez que están en las escuelas deportivas de Inderba y aquellas personas amantes de este bello deporte puedan ir a practicar y a pasar un evento con toda la familia, con todos los habitantes que quieran practicar esto. Bueno, nosotros tenemos a nuestro maestro que es Pertuz, conocido como Pertuz. Hay una profesora, Melisa, que son los profesores que tenemos nosotros en las escuelas. Contamos con los suficientes ajedrez. Mañana vamos a instalar 30 ajedrez para que las personas que quieran practicar puedan ir y pasar un rato agradable. La segunda actividad tiene que ver con la entrega de uniformes a deportistas de los diferentes corregimientos del puerto petrolero. Bueno, nosotros tenemos en corregimientos varias disciplinas, como son fútbol, microfútbol femenino, microfútbol masculino, bolo criollo, tejo, minitejo. Tenemos también lo que es canotaje, lo que es braceo. Entonces la idea es mañana, 9 de la mañana en el auditorio de Inderba, vamos a hacer la entrega de estos uniformes. ¿Estamos todos los corregimientos confirmando su presencia? Sí, claro, ya se habla con los líderes de cada corregimiento. La idea es que mañana estén todos para hacer el acto de la entrega de los uniformes. Esta última actividad tendrá como escenario el auditorio de Inderba ubicado en el Estadio Daniel Villa Zapata.